Ahí estáis bien ¿Eso qué? ¿Se puede sacar así o qué? ¿Eso qué? ¿Se puede sacar así o qué? ¡Ataqualo! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Muy bien este, muy bien! ¡FALTA TAMBIÉN! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Dios! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Son los tres malos, los tres, que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Los ponemos nosotros y lo hacemos mejor, seguro. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Eso! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Lineada, apuntaselo tú, cabrón! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Arvin! 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 ¡Arvin ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Eh! ¡Márquez!